Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy aprenderemos a hacer un Windows 11 portátil en un dispositivo de almacenamiento externo. Todos los pasos para instalar Windows 10 serán exactamente los mismos. Como dispositivo de almacenamiento externo, usaré un SSD M.2 moderno de alta velocidad, 250 GB. También utilizaré una carcasa externa especial para este tipo de dispositivo de almacenamiento. Entonces, tomamos el SSD, lo colocamos y lo aseguramos dentro de este estuche según las instrucciones. Después de colocar el SSD en la carcasa externa, lo conectamos al puerto USB de una computadora o portátil. Como puede ver, inmediatamente después de conectarlo, mi disco externo aparece debajo de la letra D en el explorador. Ahora debemos ir a la página de inicio de Microsoft y descargar la última versión oficial del archivo ISO de Windows 11. Para hacer esto, abra la descripción de mi vídeo y haga clic en el enlace a la página de descarga de Windows 11. Se abrió la página del sitio web de Microsoft, aquí puede leer las reglas para usar Windows 11. Para descargar el archivo ISO de Windows 11, necesitamos descargar la aplicación Media Creation Tool en la computadora y para ello, haga clic aquí. La aplicación se ha descargado y ahora puede cerrar el navegador. Ahora abramos Explorer y abramos la carpeta Descargas. Haga doble clic en el icono y se iniciará la aplicación. Aquí debe aceptar los términos de la licencia, Aceptar. Si desmarca la casilla aquí, en esta ventana puede seleccionar el idioma para Windows 11. Dejé el español. Siguiente. En esta ventana debe seleccionar el archivo ISO. Siguiente. Y luego seleccione la carpeta para el archivo ISO. Guardar. El archivo ISO ha comenzado a descargarse en su computadora y no necesita hacer nada por un tiempo. Puede continuar trabajando en su computadora o relajarse y tomar una taza de té o café. La descarga ISO se ha completado y ahora necesitamos descargar la aplicación para escribir el archivo ISO en la unidad de memoria USB. Para ello, os propongo una de las mejores aplicaciones gratuitas de esta línea. Se trata de la aplicación Rufus. Abre la descripción de mi vídeo nuevamente y haz clic en el enlace a la página oficial de Descarga de Rufus. Desplazaos un poco hacia abajo y pulsad aquí. Es una aplicación pequeña y se descargó rápidamente en el ordenador. Cierro el navegador y abro la carpeta Descargas. Hago doble clic en el acceso directo y se abre la interfaz de Rufus. Aquí todo es sencillo y claro. En la parte superior vemos mi disco externo. Pulsamos seleccionar y elegimos Windows ISO. Pulsamos abrir. Ahora hay que abrir los parámetros de la imagen y seleccionar aquí Windows to go. Esto le permitirá iniciar Windows 11 desde esta unidad externa en el futuro. Ahora podéis hacer clic, empezar, y en la ventana que se abre hay que seleccionar el Windows 11 que necesitáis. Para guardar su licencia de Windows 11 en un disco externo, debe seleccionar la misma versión que la de su computadora. Si tienes Windows Home en tu ordenador, elige Windows 11 Home, si tienes instalado Windows Pro, elige Windows 11 Pro y tu licencia funcionará para este Windows de la misma forma. En la ventana que se abre, puedes seleccionar la configuración a tu discreción, yo no marcaré la casilla de la línea superior para que usando este pendrive pueda eliminar el virus en otro ordenador, transferir archivos del disco a otro disco, etc. Ok. Rufus nos informa que instalar Windows en un disco externo borrará por completo todos los datos. Hago clic en aceptar. Y ha comenzado el proceso de creación de un Windows 11 portátil. El proceso de creación de un Windows 11 portátil se ha completado y estoy cerrando Rufus. Abrimos esta PC y vemos cómo se creó el Windows 11 portátil. Abro el disco externo y aquí vemos todos los archivos necesarios de Windows 11. Ahora debemos continuar con la instalación de Windows 11 y para ello debemos reiniciar la computadora, luego abra el menú de inicio y esta vez inicie la computadora desde la unidad externa. Inmediatamente después de iniciar el reinicio, presione continuamente la tecla para abrir el menú de inicio. Presiono la tecla F12. Su computadora puede tener una clave diferente, F8, F9, F11, F12 u otra, dependiendo del fabricante de la computadora. El menú de inicio se ha abierto. Lo más probable es que su disco en el menú de inicio se vea diferente. Usando el teclado debe ir al SSD y presionar Enter. El proceso de instalación de Windows 11 ha comenzado y su computadora se reiniciará automáticamente varias veces. En esta ventana debe seleccionar su región, Sí. Seleccione una distribución de teclado, Sí. Me saltaré esto. En esta ventana debe leer los términos de la licencia, Aceptar. Usaré este Windows 11 para uso personal. Siguiente. En esta ventana puede iniciar sesión en su cuenta de Microsoft. Para crear una nueva cuenta de Microsoft debe hacer clic aquí. Debe ingresar una contraseña aquí. Para mejorar la seguridad debe crear un código PIN. En esta ventana ingrese su código PIN. Ingresa nuevamente el código PIN. Aceptar. Se abre la pantalla de bloqueo y aquí debe ingresar su código PIN. El nuevo Windows 11 nos da la bienvenida, queda muy poco tiempo para que se complete el proceso. Sí, la instalación de Windows 11 se completó correctamente. Espero que todo el proceso haya ido bien para ti también. Abramos esta PC y veamos cómo se ve la unidad C en la unidad externa. Sí, la unidad CSV bastante inusual aquí. En lugar del logotipo de Windows 11 vemos un ícono de una unidad flash USB. El disco con mi Windows 11 se llama disco de aquí y todos los archivos en este disco no han cambiado en absoluto. Abro configuración. Luego la ventana cuentas. Aquí vemos que Windows 11 en el SSD está administrado por una cuenta de Microsoft. Veamos cómo fue la activación de Windows 11. Para ello abriré la sección sistema. Luego abriré la pestaña activación. Sí, mi nuevo Windows 11 se activó automáticamente según mi licencia digital de Microsoft. Con esto concluyo mi vídeo. Muchas gracias amigos y espero que esto les sirva para utilizar su computadora con éxito. Si mi vídeo les fue útil, por favor compartanlo con alguien más. Adiós a todos. ¡Gracias!